Es que me ha tocado ser mamá de mucha gente en mi vida, y ahí he cubierto también muchas mis ganas de ser mamá, pero yo pude haber sido mamá desde bien chiquita. Oye, ¿por qué crees que no se tiene que formar la carrera, Ana? ¿Por qué crees que la carrera se tiene que formar en su vida? No, yo no lo pospuse, vaya, yo lo he buscado desde antes, simplemente no se ha dado, y yo creo que los tiempos de la vida son perfectos, y creo que por algo no se ha dado, y a lo mejor era justo porque todo esto me esperan. ¿Qué tan complicado es el proceso de la adopción? Me gustaría que fuera un bebé mexicano, definitivamente. En cuanto lo pensé, que comencé con esta idea desde hace algunos años, y me gustaría que fuera un bebé mexicano. Oye, y ahora que se abran más. Las opciones, sí es difícil, pero creo que para mí está validado que sea difícil el proceso de adopción, puesto que tienen que saber, tienen que saber al menos en manos de quién están dejando la vida de estos chiquitines, y que su vida vaya a mejorar, y que los papás vayan a cuidar a este bebé. ¿Y la boda de ese bebé? No voy a hablar de eso. Oye, ahorita que se abrieron muchas opciones, ¿has pensado que no nada más sea uno, sino dos? La parejita. Sí, la verdad, no estoy cerrada a que si son unos gemelitos, o cuates, o algo así. ¿Has visto bebé? No me gustaría, la verdad, si fueran hermanos, no me gustaría separarlos. ¿Pero bebé o a cierta edad no vas a buscar el niño? Me encantaría que fueran bebito, que fueran bebito, una bebita recién nacida. Oye, al no haber bodas sería entonces tú sola, tú serías mamá soltera, o sea, si te animarías a hacer eso. Sí, me animaría. ¿Qué te inspira también a mandar ese mensaje intrínseco? ¿Qué me inspira? El amor, el amor y la forma en la que veo que en este mundo hay tantos niños, en México hay tantos niños sin padres, abandonados, o de padres que no los pueden cuidar en ese momento y que los tienen que dar en adopción y creo que ya somos muchos en este mundo. Y está padrísimo poderle, podernos ayudar, poder tomar esa conciencia y ayudarnos como raza humana en ese sentido y enseñarle a un chiquitín a amar, a vivir la vida, a ser este otro tipo de persona con ese ejemplo, creo que va a formar un buen ser humano. ¿Has visto a bebidas? Porque siempre los papás la riegan y dicen que si los cuidas mucho, que si porque los cuidas mucho, que si no los cuidaste porque no los cuidas. Pero yo creo que me siento llena de amor absolutamente, me siento realizada profesionalmente, yo sé que me puede faltar muchísimo, pero vaya, si me muriera hoy, me moriría tranquila con lo que ya he hecho, sin embargo creo que falta muchísimo y definitivamente va a ser un bebé viajero porque lo llevaré conmigo a todos lados, no quiero tener un bebé para encargarlo, en cuanto pueda escoger, obviamente preguntaré, habrá una comunicación total en donde yo me gustaría preguntarle, ¿te gustaría estar más estable? ¿me quieres seguir acompañando? Yo creo que siempre la verdad ante todo, nunca esconderle nada y poder hablar con la verdad y valorarlo porque los bebés son llenos de luz. ¿Ya estás confiante de la responsabilidad de un bebé, de un niño? Sí, tengo unos hermanos pequeños que son realmente, han sido mucho, pues no dejan de ser mis hermanos pequeños porque definitivamente yo no escojo sobre ellos todo, pero he tenido una relación muy cercana con ellos desde chiquitos y me ha tocado cuidarlos mucho, una tiene 19 y el otro tiene 21 y otra 25, así que creo que sí estoy muy preparada. Oye Ana, ¿vas a regresar el anillo, Ana? ¿Vas a regresar el anillo? ¡Chavos, nos vamos! Es que lo de eso también se ha generado mucho conflicto, ¿no? ¿Tienen alguna otra pregunta de todas estas películas que tengo hoy y ferias por estrenar? Oye, pero eso se te pregunta a mí porque todo lo que generó también Belindo, por ejemplo, ¿no? Y todo lo que vimos en redes sociales, ¿cuál es tu opinión respecto a eso, no? De se regresa, no se regresa. Pues yo creo que depende de la situación, ¿no? A lo mejor se tiene que valorar en cada momento, pero como yo no pienso ahorita hablar de eso. Porque ya está empeñado. Porque ya está empeñado. No, claro que no. Gracias. No lo necesito, gracias a Dios. Oye, pero sí, a los de cada etapa y cada momento, en este momento, ¿tú, o sea, sí regresarías y dirías hasta aquí? O sea, ¿sí ya no hay compromiso? Mira, yo creo que les va a encantar Soy tu fan, les va a fascinar esta película también. No, realmente quiero enfocarme ahorita en los proyectos que tengo, que son tantos. Gracias a Dios nunca he tenido que hablar de mi vida personal. Hasta ahora me han visto, lo saben, los que llevan tiempo, porque he tenido mucho trabajo. Y gracias por apoyar esta parte de mi vida, pero sí quiero seguirme enfocando en mi área laboral, ya que realmente son tantos los proyectos. Tengo cuatro películas y tres series que van a salir y van a poder disfrutar cada una de ellas en su momento. María, yo decía que se debe normalizar que también ustedes, los artistas, los famosos, puedan ser más transparentes y hablar de su vida personal. Porque de repente la gente cree que no tienen una vida común como cualquier persona. Pues yo creo que es decisión de cada quien, lo que pasa es que abrir las puertas de la vida personal es algo que a veces luego ya no puedes cerrar. Y yo creo que también uno empieza a abrir este camino, bueno, cuando tiene algo sobre qué hablar, qué quiere normalizar. Ya sea, llámese ansiedad, llámense problemas de depresión o cosas así que la gente también tiene ganas de saber que eres igual a todo mundo. O llámese querer adoptar un bebé, ¿no? Entonces por este lado me siento muy tranquila de hablar al respecto, pero no en cuanto a que si mi pareja, que si el anillo, que si ya troné, que si ya tengo una novia o un novio o no sé qué tal. Entonces con esto confirmas que tu relación sigue. No confirmo nada ni desmiento nada. Gracias. Te queremos, Ana. Yo espero. Ya nosotros estábamos con la...